Bien dicen que el tiempo pasa volando y pareciera que apenas fue ayer cuando hace dos años Lexus anunciaba su entrada oficial al mercado mexicano y pues bueno ya pasó todo ese tiempo, ya tenemos también aquí en nuestro país a los dos primeros modelos que comenzarán a comercializar. De hecho incluso llega el buque insignia de la marca, un sedán llamado LS Hybrid que viene básicamente con todo el equipamiento y los lujos para plantarle cara a algunos alemanes muy tradicionales y que han tenido muchísima popularidad alrededor de todo el mundo. Hola yo soy Man Juárez, estás en Motor Paseo en México y acompáñame a conocer los detalles esenciales del Lexus LS Hybrid. Como ya te decía el Lexus LS Hybrid es el vehículo más completo que vamos a tener en la gama, al menos en el apartado de los sedanes y estará apuntando directamente a competir contra el BMW Serie 7, el Mercedes-Benz Clase S y también el Audi A8. Estéticamente es la mayor expresión de lujo de la marca por lo que nos encontraremos con una carrocería muy bien detallada con una silueta pues muy bien trabajada en este caso para hacer notar cada una de esas líneas de expresión y que obviamente pues atrape la mirada de cualquiera de las personas que lo vean pasar frente a ellos. En este caso nos vamos a encontrar con detalles como los faros y calaveras LED, rines de hasta 20 pulgadas, quemacocos y algunos acentos en cromo para seguir resaltando las formas del vehículo. Hablando de que es el sedán más grande de su familia, pues la verdad es que tenemos unas medidas bastante interesantes con 5.23 metros de largo y también una cajuela suficientemente espaciosa para albergar al menos 480 litros de capacidad. El interior del Lexus LS Hybrid 2022 se caracteriza por llevar un nivel alto de equipamiento y también materiales de alta calidad, además de que se pueden elegir entre varios tipos de acabados, colores de tapicería, incluido un acabado que se llama cristal quirico, que en este caso tiene a reflejar el haz de luz de una manera muy especial que termina atrapando la mirada y pues bueno, es un acabado pues bastante atractivo. También encontraremos algunos detalles como madera, piel, así como muchos plásticos suaves para complementar este Spiritu Premium. Hablando de algunos detalles que se pueden elegir en este coche es el color de la tapicería, ya puede ser en piel genuina de color negro o de color blanco para contrastar mejor con algunos otros detalles. Teniendo en cuenta que este es un coche de bastante lujo y en el cual es muy probable que quienes lo compren ni siquiera terminen manejándolo y más bien sean llevados por un chofer, pues los asientos de la parte trasera vendrán con varios programas de masaje y también la posibilidad de tener 22 ajustes de posición, incluyendo una un poco más reclinada en la cual salen hasta una especie de reposapies de la parte de abajo para poder estirar más las piernas e ir completamente descansados en nuestro trayecto. Incluso entre estos dos asientos vamos a encontrar una pantalla táctil en el reposabrazos que nos permitirá controlar varios aspectos del confort del auto, desde el aire acondicionado, la iluminación ambiental, algunos detalles de navegación, entre muchas otras cosas más. Como era de esperarse en un coche de este estilo, también vamos a tener un sistema de infotenimiento muy completo o compatible con Apple CarPlay y con Android Auto, además que está complementado con un sistema de audio Premium Mark Levinson Surround de 23 bocinas, tenemos cuadro de instrumentos digital, varias zonas de aire acondicionado automático, cargador inalámbrico, lo que ya te mencionaba de la iluminación ambiental, un head-up display con bastante información a mostrar, conexión con app desde smartphone y también asistente de llamada de emergencia, entre muchos otros detalles. A nivel seguridad contará con la suite completa del Lexus Safety System, que en este caso incluye detalles como el freno autónomo de emergencia, el reconocimiento de señales de tránsito, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, visión de 360 grados, control de velocidad crucero adaptativo, sensores de proximidad, luces altas automáticas y hasta 12 bolsas de aire. Para México, Lexus decidió lanzar al LS con una configuración híbrida, en este caso vamos a tener un motor atmosférico V6 de 3.5 litros, que con el apoyo de dos motores va a producir 354 caballos de fuerza y 350 libras-pie de par. Todo este poder va a mover las cuatro rodas, sí, con una tracción or wheel drive en este caso, pero que utiliza una transmisión pues algo peculiar, porque vamos a tener la mezcla de una convertidora de par tradicional con una caja CVT. El fin de esta mezcla es tener las ventajas de eficiencia de una caja CVT, pero sin necesariamente las consecuencias que tiene una caja de este tipo, es decir, esas reacciones pues un poco lentas que hacen mucho ruido pero casi no se mueve el coche, es un trabajo en conjunto para dosificar los radios de la transmisión y que se pueda mover con mayor naturalidad y contundencia este vehículo. Como tal todavía no están las cifras oficiales de consumos para nuestro país, pero al menos la EPA en Estados Unidos estima un consumo combinado de 11.05 kilómetros por litro o 26 millas por galón. El Lexus LS ya está disponible en nuestro país en las tres agencias que justamente comenzaron a operar hoy mismo. En este caso estará disponible en una sola versión, la híbrida como ya te había mencionado, pero con algunas opciones de elección en cuanto a la tapicería o el interior del vehículo. En este caso si quieres el vehículo ya sea con tapicería negra o blanca, el costo en general será de 2 millones 359 mil 900 pesos, pero si quieres el vehículo con un interior también con los acabados en cristal quírico del cual ya te había contado unos momentos antes, tendrás que desembolsar 2 millones 439 mil pesos. Yo soy Mau Juárez, espero que te haya gustado mucho este vídeo, recuerda comentar en la parte de aquí abajo qué te parece la configuración de equipamiento, cómo ves el tren motriz, en general cómo se planta frente a sus rivales y si te gusta lo que está haciendo la marca con estos primeros productos aquí en México. Nos vemos en el próximo vídeo.